Y no permitiremos a los criminales financiar sus actividades delictivas. Luis Martínez no combatió la corrupción en su periodo al frente de la Fiscalía porque estuvo muy ocupado prostituyendo la justicia, dice el actual titular Douglas Meléndez, quien reveló que Martínez encabezó una red dentro de la Fiscalía que a cambio de dinero otorgaba impunidad a varias personas. Según las investigaciones, una de esas personas es el expresidente Mauricio Funes, quien habría entregado varios vehículos de lujo al exfiscal y al menos 700 mil dólares en sobornos para que no investigara casos como la tregua o la construcción de la presa El Chaparral. Los montos que se recibía eran de 10 mil a 20 mil dólares mensuales. La información y la prueba nos ha arrojado o nos ha manifestado esos dos casos, pero la impunidad, la compra de la impunidad de la justicia era para otros casos que hemos identificado. También se explicó que uno de los encargados de darle el dinero en efectivo al exfiscal Martínez era el empresario Miguel Menéndez. Según el fiscal general, este video filtrado en el 2016 es una evidencia. Además, esta casa ubicada en Cumbres de Cuscatlán y vinculada al expresidente a través de Testaferros era el lugar donde Martínez se reunía con Funes para recibir los sobornos o pedirle más dinero. Si él quería viajar y no le consideraba que necesitaba más dinero, iba donde el expresidente Carlos Mauricio Funes le solicitaba ciertas cantidades de dinero y él se las entregaba en efectivo. La red de corrupción encabezada por Luis Martínez también le vendió justicia a varios empresarios por un monto que ronda el millón 200 mil dólares, según la fiscalía. El señor Enrique Reis y de Hugo Blanco Reis, es decir, esto fue financiado por estas personas para que el señor fiscal pudiese viajar a sus misiones oficiales, no en vuelos comerciales, sino que en vuelos privados. Otro beneficiado habría sido Aldo Parducci, empresario y exsecretario privado del expresidente Francisco Flores, quien le dio 220 mil dólares a Luis Martínez para que pagara la hipoteca de su casa antes que este fuera fiscal general. Y una vez en el cargo, Martínez ordenó que la fiscalía alquilara un inmueble de Parducci por encima del valor real. Se han pagado por ese canon de arrendamiento, la institución ha erogado 711 mil 900 dólares, eso precisamente hasta el 2016. Tan grande era la corrupción dentro de la fiscalía que además del ex titular también estaban involucrados altos mandos, como el ex fiscal adjunto Edgar Márquez, el ex jefe de la unidad de intereses de la sociedad, Julio Arriaza, el ex gerente general Mauricio Llanes y el ex gerente de Recursos Humanos, José Dolores Zelaya. Todos ellos, junto a varios empleados y cómplices, simularon asesorías al Ministerio Público para extraer 735 mil dólares que utilizaron para gastos personales. La fiscalía general de la República fue penetrada por el crimen organizado y por la corrupción, habilitada directa y específicamente por la administración superior anterior. Douglas Meléndez explicó que el dinero que se usó para gastos personales salió de las incautaciones que hizo el Ministerio Público, como la de los narcobarriles enterrados que se hallaron en el 2010. Incluso Carla Francesca Rossi, esposa del ex fiscal Luis Martínez, se habría beneficiado. En total hay 30 personas involucradas en este caso, 13 de ellas fueron capturadas en las últimas horas. La fiscalía advierte que las investigaciones en torno a la operación corruptela no están cerradas y que en las próximas semanas más personas podrían salir involucradas en este caso. En ese sentido, dice que cuenta con testigos criteriados y con toda la información que se extrajo del teléfono del ex fiscal Martínez y que se recopiló en un documento especial. Ahí hemos encontrado la corrupción en general, la comunicación que tenía el ex fiscal general Martínez con muchas personas. La reacción del expresidente Mauricio Funes no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter señaló que el fiscal Douglas Meléndez tiene intereses políticos. En este tuit Funes dijo, como presentó un caso débil de corrupción en mi contra, hoy el fiscal anda desesperado en ver en qué otro caso me mete. ¿Qué pruebas tiene de que yo compré impunidad y le entregué dinero al ex fiscal Martínez? ¿Dónde están las evidencias de la entrega de dinero? No basta con afirmarlo. En un segundo mensaje, Funes aseguró, la fiscalía dice que entregué dinero al ex fiscal a través de Mecafé. Asumo que se basa en el video que circuló en redes donde se ve a Mecafé entregándole algo a Martínez. ¿Soy yo el que aparece en el video? ¿Qué tengo que ver en la relación que el ex fiscal pudo tener con Mecafé? David Cruz, Telenoticia 21.